Se reunió el directorio de APSA, de la entidad portuaria, para analizar el dictamen de la Comisión Evaluadora. Bueno, el análisis concluyó en que no estaban dadas las condiciones para el otorgamiento de la concesión del puerto. Tenemos que recordar que nuestra misión, nuestro objetivo, es poner el puerto en funcionamiento en las mejores condiciones posibles, en forma segura. Que tenga una operación eficiente, continua y con todos los requisitos necesarios y las condiciones para su funcionamiento continuo. Bueno, la Comisión consideró y el directorio compartió esta decisión de que no estaban dadas todas las condiciones para tener tal seguridad. Por lo tanto, para no correr riesgo de una concesión que pueda tener dificultades, resolvimos declararla nuevamente descierta. Lamentablemente a nosotros, por supuesto, que nos duele este hecho, porque el gobernador nos ha pedido, y también todos los sectores económicos están esperando el pronto funcionamiento del puerto. Una nueva licitación es una alternativa, obviamente, pero tenemos que analizarla con cuidado porque, bueno, ya fueron dos. Entonces, obviamente, también estamos analizando otras formas posibles de gestión del puerto.